R Noticias, la opinión de El doctor Gilberto Herrera, quien como saben es diputado electo por el partido Morena para el primer distrito a nivel federal. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle y buen día. Muy buenos días a todos por allá, un gusto también estar con ustedes. Un gustazo recibirle, ¿de qué platicamos esta mañana, doctor? Pues bueno, tenemos, ayer tuvimos la reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, presidente electa, en el sentido de lo que se va a trabajar en el mes de septiembre, pero que igualmente desde ahorita se van a hacer acciones para que en septiembre se dé la votación de forma directa. Se va a empezar a atajar en foros en las cuestiones de las reformas constitucionales, las que ella junto con el presidente López Obrador acordaron que se voten en el mes de septiembre. Hay algunas muy generosas que no veo problema, que no debería haber problema con la oposición en ningún sentido, que tienen que ver con la justicia social y se debe de ir profundizando en el país. Una de ellas, pues, es el poder ampliar a los 60 años para todas las mujeres que nos han cuidado a todos los mexicanos. En nuestro país y en nuestra cultura, pues, son las mujeres las que nos cuidan, cuidan a los hijos, son las que cuidan, incluso suegros, papás mismos, etcétera. De tal manera que a partir de los 60 años se dará una proporción del programa de adulto mayor a todas las mujeres mexicanas. El otro es este derecho que tiene que ver con que todo niño pueda aspirar a la universidad y, por lo tanto, el que tenga una beca es del preescolar, la primaria, la secundaria, y mantener el programa de becas de preparatoria que ese ya lo había establecido el presidente López Obrador. Y, pues, que ningún mexicano, por algún problema económico, no pueda llegar a la universidad. Entonces, son, si tú te fijas, políticas sociales que si son exitosas, pues, deben volverse ya derechos en ese sentido. Y que no entren en la burocracia de tú sí, tú no, hoy no hay presupuesto, mañana sí lo hay, y se conviertan ya en cuestiones establecidas en la Constitución. El que sí va a ser un gran debate va a ser la reforma del Poder Judicial. Es decir, se van a hacer foros precisamente para ello, para que informara toda la ciudadanía del país. En Querétaro vamos a hacer también varios foros en varios espacios para poder, en el caso nuestro, escuchar a la gente también. Creo yo que hay un consenso en todos los mexicanos que el Poder Judicial ha dejado algo que desear, pues, por jueces, ministros, etc. El problema que tenemos es cuál es la medicina para ello, ¿sí? Y eso es lo que se va a discutir. Hay una propuesta del señor presidente en donde se proponen candidatos y la población los va a elegir en ese sentido. De tal manera que no le deban su nombramiento, pues, algún partido o algún gobernador o algún personaje de la cúpula de gobierno, sino se lo deban a la población. Y hay temas muy interesantes también de ponerle a cada juez ya límites en los tiempos para poder emitir un juicio. Esto es en cuestión administrativa, fiscal y demás, seis meses, y en cuestiones penales máximo un año. Ahorita actualmente hay gente presa y que no ha sido declarada culpable, pero está presa por dos, tres años, porque los jueces simplemente van alargando los juicios. Entonces, él está poniendo también fechas en sentido y el cambio también en la administración de la revisión del Poder Judicial, que es la judicatura, que también será un tema. Entonces, vamos a tener, yo creo, en estos próximos meses, lo que es julio, agosto y no se diga septiembre, vamos a tener estos espacios de reflexión, debate para las reformas al Poder Judicial y informar también de las otras reformas constitucionales que se van a tratar de aprobar en el mes de septiembre. Bueno, pues será interesante una muy intensa agenda legislativa, tanto para los diputados como para los senadores del Partido Morena y sus aliados, que ayer, bueno, pues estuvieron en contacto justamente con la doctora Sheinbaum. Aprovecho para preguntarle, doctor, de las caras que usted vio ahí y que muchos de ellos van a ser sus compañeros de bancada en el próximo periodo, a quienes se considera que vayan a tener, digamos, pues digamos una voz preponderante. También mucho se habló, sé que en los pasillos se hablaba acerca de si el señor García Harfush se va a quedar ahí en el Senado o se irá a ocupar un cargo en el gabinete de la doctora, que por cierto anuncia, pues digamos una primera parte de este gabinete el día de mañana y que entiendo que había mucha efervescencia allá en los pasillos de este lugar donde se encontraron el día de ayer por los nombramientos que se puedan dar, doctor. Exacto, sí. Mañana ella dijo que va a dar, como tú mismo lo mencionas, un anuncio inicial y mañana también yo creo que se definirán los coordinadores de cada bancada. En el caso de la Cámara de Diputados, nuestro coordinador será el doctor Ricardo Monreal, con el cual pues ya trabajamos en el Senado y simplemente creo que es una buena noticia para los que ya lo conocemos, trabajaremos muy bien también en la Cámara de Diputados. La de Senadores dependerá a quién invita al gabinete y por lo tanto quién de las corcholatas se queda en el Senado y por lo tanto la coordinación. Ella fue muy clara en decirnos que había un acuerdo firmado incluso entre los aspirantes y que los acuerdos deben cumplirse. Entonces, será bajo esa mística de los acuerdos que se verán los coordinadores y yo creo mañana, porque sí lo dijo, verán quién de los que están aquí en la mesa, mañana es invitado al gabinete y por lo tanto el que quede, porque es Marcelo o es Adán Augusto, será el que será el coordinador. Entonces mañana nos enteraremos quién es en el gabinete y quién se queda como coordinador de la bancada del Senado. Bueno, el acuerdo original como usted menciona, pues decía que era Marcelo el que se quedaría como coordinador en el Senado de la República, el lugar número dos le tocaría a él, pero acuérdese el berrinche que hizo, por eso ya no sé. Pero si lo invitan al gabinete, pues deja el espacio vacío y entonces queda el número tres. Pero sí, en ese acuerdo tienes toda la razón, Marcelo es el que debería coordinar el Senado, pero si él acepta irse al gabinete, por lo tanto quede ese espacio que podría ser Adán Augusto. Y si no, lo contrario, Adán Augusto se irá al gabinete y Marcelo se quedará en la coordinación y eso mañana tendremos pues ya la información correcta para ya empezar a estos trabajos de septiembre, empezarlos a iniciar. Pues doctor, ha sido un gustazo saludarle y ya sabe que siempre, siempre me da mucho gusto platicar con usted y reiterarle que está en su casa. Muchas gracias, un abrazo a todos por allá. Un abrazo y mucho éxito, un feliz miércoles para usted. El doctor Gilberto Herrera, quien es diputado electo por el partido Morena, por el primer distrito y pues ya nos platicó parte de lo que se mencionó ayer en esta reunión con la doctora Sheinbaum. Son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro, corriendo, nos vamos a las calles con Sol Serrano.